Bienvenidos a la lectura de los Salmos. Con un corazón alegre, contento. Aunque tenga mil problemas, usted mírese en el espejo y diga, hoy el Señor va a hacer algo maravilloso. Todo eso que yo le he estado pidiendo a Dios hoy va a suceder. Porque usted no sabe cuándo va a suceder. Todo lo que le pedimos a Dios tiene el tiempo perfecto de Dios. Amén. Así que si usted no ha recibido respuesta a su oración, sigue orando. Sigue orando que Dios está escuchando y está trabajando en lo que usted le está pidiendo. Mientras que lo que usted le esté pidiendo esté de acuerdo a su palabra y a su propósito. Amén. Tus tiempos están en las manos de Dios. Gloria a Dios. Tus tiempos están en las manos de Dios. Eso está para escribir. No es en el tiempo de uno. No es microwave. Exacto. Es un proceso. Un proceso. Bueno, sigue porque no me voy a callar. No, pero hable, hable. Si Dios está poniendo algo en tu corazón, dilo. No, es que nos desesperamos en veces. Esa es la cosa. Nos sentimos que nos ahogamos en los problemas. Que es una cosa atrás de la otra. Pero cuando uno enfoca en la palabra de Dios y hace una determinación de pararse, de estar sobre la palabra, creer en la palabra, creer que la palabra va a ser lo que la palabra dijo. Entonces, usted está parado en una fundación sólida. Aleluya. Así es. Amén. Así es. Así es. La fundación de nosotros es una roca. Sí. Sí. Estamos parados en ese nombre. Amén. Salmo 101. Amigos. El salmo este, el autor es el, el rey David. Y el tema de este salmo es una oración pidiendo ayuda para andar por el camino de la perfección. pidiendo ayuda. No. Porque por nosotros la perfección no aparece por ningún lado. Para vivir con integridad se necesita tanto nuestros esfuerzos como la ayuda de Dios. porque hay personas que piden a Dios y le piden, pero no hacen, no hacen, no hacen esfuerzo. Y hay otras personas que hacen el esfuerzo sin pedirle a Dios. Entonces, es una combinación de Dios. De las dos cosas. Sí. Pedirle a Dios que nos ayude y nosotros esforzarnos también en hacer nuestra parte. Sí. Como caminar, hacer ejercicio. No, 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 no. Hacer ejercicio sí, pero caminar no. Usted ve, yo estoy tratando de que ella vaya conmigo a caminar y no la puedo convencer. I'm sorry. No hay quien la convence. I'm sorry. No hay quien la convence. I'm sorry. Por favor, escríbanle y díganle algo. No, no, no me escriban porque la voy a botar. Que caminar es buen ejercicio. Sí, está bien. No hay quien la convence, amigo. No, no, no. Mire que yo he tratado, pero bueno. No. Solo Dios te puede convencer a que vaya a caminar. Camino del carro a la tienda, de la tienda al carro, del carro a la casa, en mi casa. Pero no, yo hago ejercicio, pero no, no, no. No la puedo convencer. No. He tratado de todas las formas. Hasta le he invitado a poner y no quiere. Bueno, Jesucristo no hizo ejercicio. No hay ni una palabra ahí que dice que él caminó mucho. Ah, bueno. Pero como no tenía ejercicio. Entonces tú no tienes que seguir ese ejemplo. Pero como no tenía para hacer ejercicio. Caminaba. Entonces él me dio a mí ejercicio, pero no caminaba. No, 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 no. Hay que caminar. Eso es otro tema. Amigos, escríbanle. No. Convénzame. No lo voy a leer. Vamos al Salmo 101. No, no, no. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Solo Dios es digno de alabanza. La pregunta que nosotros nos tenemos que preguntar es, ¿cómo nosotros entramos a la presencia de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud hacia la adoración, verdad? ¿Vamos con gozo y alegría ante la presencia de Dios? ¿O vamos quejándonos? ¿O vamos tristes? ¿O que nos fuerzan a ir? Fíjate cómo él empieza. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, Jehová. ¿A quién le estamos cantando? Amén. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. No vamos a entender nunca el camino de la perfección, a no ser que entendamos la palabra de Dios, que el Espíritu Santo de Dios, que vive dentro de nosotros, cuando usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, venga a morar dentro de usted. Señor, enséñame el camino de tu perfección. Porque como todos somos unos imperfectos, hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra personalidad, en nuestras creencias, cómo fuimos criados, las costumbres, ¿verdad? Número dos, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Ese camino de la perfección no va a venir por nosotros mismos. En la integridad de mi corazón, andaré en medio de mi casa. Integridad de corazón, andaré en medio de mi casa. Integridad, cuando nadie lo vea, cuando esté solo. ¿Va a seguir caminando en integridad o la integridad es solo en el público, cuando la gente lo está viendo y por atrás de la fachada está haciendo cosas que usted sabe que no están bien de acuerdo a la palabra de Dios? Número tres, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¡Uy! ¿Qué está mirando en la televisión? ¿Qué está mirando cuando todo el mundo se acuesta a dormir? En la computadora. En la computadora, mira como él dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Tenemos que cuidar lo que entra por la vista, lo que entra por los oídos, porque eso afecta nuestra forma después de comportarnos. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Poner un, como un, como una división, poner una cerca. Eso no quiere decir que usted no hable con esas personas, porque nosotros tenemos que ir a esas personas a hablarle de Jesús. Pero en la intimidad, mire con quién usted se reúne, cuáles son sus amigos cercanos. Aborrezco la obra de los que se desvían. ¿De los que se desvían de qué? ¿De los caminos de Dios? Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Él está haciéndose aquí como un autodeterminación. Sí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Número cinco. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Pudiéramos decir yo mismo, un ejemplo, hablándonos nosotros mismos. Si yo hablo infamia sobre otra persona, su prójimo o su hermano, yo lo destruiré. Yo voy a destruir esa falla que yo tengo de estar chismeando y hablando mal de los hermanos, hablando mal del pastor, hablando mal de aquel, del otro. Es una autodeterminación. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. No lo voy a tolerar. Mis ojos pondré en los cieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. David dijo que él se mantendría sus ojos en los cieles de la tierra, ¿verdad? En otras palabras, escogería como modelos y amigos las personas que iban a estar cerca de él. ¿Usted ha oído el dicho que lo malo se pega más rápido que lo bueno? Y sobre todo a las personas que son bebés en Cristo, que están comenzando. Esas personas deben reunirse, su entorno, con personas que sean ya más maduros en el evangelio, que le puedan dar buenos ejemplos, buenos consejos, buenos amigos. Y él determina aquí. Mis ojos pondré en los cieles de la tierra para que estén conmigo. Una determinación. Voy a fijarme en este grupo de gente, voy a andar con este grupo de gente. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Acuérdense que él era un rey. Él estaba escogiendo a las personas que iban a estar cerca de él que fueran así. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Fíjese lo que él está hablando aquí, lo que él iba a permitir alrededor de él. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan mi ciudad. ¿Qué actitud está más fuerte, más determinante? Todo lo malo lo voy a quitar de mi vida. Todas las influencias, esas amistades que lo único que me llevan es a lo malo, ¿verdad? Apartarla. No quiere decir que usted no le hable a esas personas porque estamos aquí para eso. Pero estamos hablando de una intimidad, ¿verdad? Estamos hablando de una relación íntima. Y sobre todo me gusta el número tres. No pondré delante de mis ojos cosas injustas. Amigos, usted lo único que tiene que encender es la computadora para que lo bombardeen de pornografía. Cosas que usted, si usted es un hombre con una mujer que está batallando con eso, tiene que ponerle una seguridad a su computadora, tiene que buscar a alguien que le... Tiene que apartarse de esto porque usted tiene que hacer el esfuerzo, la determinación, que eso no lo va a ver más. O cualquier otra cosa con la que usted esté batallando. Y que su mente es como una cámara. Así. Pan. Esa imagen. Esa imagen. Viene a su mente. Y es como que su mente graba eso. Y ahí, en cualquier momento, pum, le viene esa imagen. Esa imagen a la mente. Y eso es destructivo para el ser humano. Destructivo sobre todo para las parejas, ¿verdad? Los casados. Los hombres casados que se ponen a ver ese tipo de cosas. Después cuando está con su esposa que no está con eso, pues ya usted sabe. Sí. Entonces, es una determinación de usted mismo decir, no pondré delante de mis ojos cosas injustas. Él determinó aquí que él iba a hacerlo. ¿Cómo lo hizo? Una oración pidiendo ayuda para andar por el camino de la perfección. Necesitamos la ayuda de Dios. Sí. Todos los salmistas, toda la Biblia, desde el principio hasta el final, nos guían a Dios. Dios, a más nadie, a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que tiene el poder de cambiarnos a nosotros como seres humanos. De cambiar nuestro corazón, de cambiar nuestras malas mañas, nuestras malas manías. Porque si pudiéramos hacerlo por nosotros mismos, ya hace rato que lo hubiéramos hecho. Pero con Dios sí se puede. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con la ayuda de Dios podemos dejar los malos hábitos y podemos dejar las cosas malas que nos están destruyendo. Amén. Y la cosa es que muchas de esas adicciones tienen una raíz espiritual. Yo estuve en el momento, vaya, de mucho, mucho más joven que también caí en esos caminos de la pornografía. ¿Por qué? Porque era una raíz espiritual que yo necesitaba atención. Necesitaba, estaba buscando el amor de mi padre, pero me asociaba con ese espíritu porque fue una raíz que fue sembrada en mí. Entonces yo, sin saber, estaba repitiendo, repitiendo lo mismo con mi estilo de vida. Hasta que el Señor entró en mi vida y me liberó de eso. Amén. Me liberó de eso. Entonces que cuando Dios entra en tu vida, Él hace algo inmediatamente, lo más necesario. La liberación, Dios te liberó. Sí. Solito Él te liberó. Sí. Él me liberó. No fue una decisión mía. No fue decisión mía. La decisión la hice en aceptarlo a Él. Y Él vino con una bendición que me liberó de eso. Es que vamos a pensar, cuando usted, antes de conocer al Señor, la Biblia misma, acuérdese de Magdalena, Dios le sacó siete demonios de ella. Sí. Traemos todos esos demonios, todas esas cosas dentro. Sí. Pero cuando usted tiene la experiencia de lo que la Biblia le llama nacer de nuevo, que es cuando Jesucristo viene a vivir dentro de su corazón. Todo lo que hay adentro, porque la luz y las tinieblas no pueden coexistir juntas. No pueden. Todo eso que está ahí adentro, cuando Él es así, que de verdad usted se lo esté pidiendo, que no sea una cosa de emoción, de boca para afuera. No, de verdad. De verdad. Usted quiere servir al Señor, usted quiere entregarle su vida al Señor, porque usted cree que Jesús es quien dice que Él es. Cuando usted hace eso de verdad, y ese Espíritu Santo viene a vivir dentro de usted, es un demonio humano. Y usted automáticamente recibe una liberación. Sí. Lo que sucede es que los malos hábitos, y nuestra mente, después viene la renovación, a través del estudio de la palabra, a través de nuestra relación con el Señor, viene ese cambio. Pero todos esos demonios, cuando el Señor entra, salen huyendo. Como cucarachas, salen huyendo. Recuerda cuando el Señor llevó a un pueblo allá, que había un hombre que se tiraba en las tumbas, y hacía 20 mil barbaridades. El hombre estaba poseído. Y vieron a Jesús de lejos. Todavía no habían entrado al hombre. Y de qué quiere con nosotros, se alborotaron. Porque la presencia de Dios es súper poderosísima. Señores, Jesús es real. Sí. Jesús está vivo. Jesús está ahí para ayudarnos, para confortarnos, para hacer lo que necesitemos. Que de verdad necesitemos. No es como un santicló, que yo le pido un carro nuevo. No, no, no. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de cambios internos, cosas que necesitamos cambiar. Porque queremos vivir una vida de santidad que le agrade al Señor. Amén. Cuando usted le pide eso al Señor, créame que sí viene y sí lo hace. Sí. Porque Dios no hace excepción de personas. Si lo hizo con ella, lo hizo conmigo, lo hará por usted también. Amén. Amén. ¿Tienes algo más agregado? Aleluya. Bueno, amigos, Salmo 101. Repáselo de nuevo, léalo, medite sobre él y pídale al Espíritu Santo que le ayude, como dice aquí, a cambiar esas cosas que todos sabemos cuáles son las que tenemos que cambiar. Amén. Así que como siempre, que tenga un día súper bendecido, que todo lo que sus manos toque hoy prospere y ya nos vemos mañana, Dios mediante. Bye, bye. Salud. Salud. Salud.